Música Ubicado en la península de Baja California Sur, existe una propiedad frente al mar que es la máxima expresión de lujo, con arquitectura y detalles únicos que crean una estadía de tendencia. Este destino Los Cabos, que envuelve y enamora, dejando por siempre su marca en el corazón y en el alma. Y frente al impactante mar azul, se alza una estructura elegante, drásticamente bella y con un sabor único. Gran Velas Los Cabos nos cautiva con su contraste entre el mar y las montañas desérticas y además auténticas comodidades mexicanas. La arquitectura espectacular de Gran Velas fue pensada para que desde cualquier ángulo se tengan vistas al agua azul, como si el mar fuese parte de la misma decoración. Como además parte de su diseño único, el hotel cuenta con una muestra de arte contemporáneo, desde su mobiliario de líneas delicadas, esculturas, hasta una galería con la intención de difundir el arte y la cultura mexicana al más alto nivel. Para exaltar la experiencia culinaria, Amat Café, que en dialecto koshimi significa tierra, brinda un espectáculo frente al mar de Cortés, justo en el punto donde sus aguas se fusionan con el océano Pacífico. Los Cabos es el lugar donde las costas tienen ese toque eminente y singular que solo puede existir cuando el desierto se une con el océano. Con información e imágenes de Debbie Beard, Notimex.